Frágil como un volantil en los techos de barrancas Jugaba el niño luchín con sus manitos moradas Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro Gateaba su corteja con el potito emparrado Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego en aquel pequeño asfumación Y al animado parecía Me gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y con la pelota de trapo, con la pelota de trapo Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las caunas Pa' que vuelen como paja Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y también con el caballo Lo miraba Lo miraba Lo miraba Lo miraba ¡Gracias!